Marcela Patricia Banegas, Mosque dice el Ucrum sobre predestinación ya que en la Biblia se habla. Dice algo muy interesante querida amiga, aquí está, te lo voy a poner, que es uno de los temas también muy muy interesantes del curso de milagros. Aquí está, el guión ya está escrito, lo que ya está escrito ya está predestinado a suceder. Pero, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué? Ah, lo que está escrito es que la jornada ya terminó, lo que está escrito es que despertarás al conocimiento, lo que está escrito es que eres amor, eso ya está predestinado a recordar que eres amor, está predestinado a vivir feliz, está predestinado tu propia salvación, ya está, como dice aquí. El momento de la revelación ya está escrita, ya está predestinada. La revelación de que el padre y el hijo son uno, alboreará en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Ese momento ya está escrito, ese momento ya ha sido fijado, ese momento ya está predestinado. El momento de la revelación ya está predestinado. La revelación, recordando, es la comunicación que tienes con Dios. Ya está escrito, querida amiga. Eso es lo que dice el curso de milagros al respecto. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Ya está escrito que recordaremos a Dios y al amor. Nada más.